Muy buenas noches, se acuerdan de Estar con ustedes en esta noche Y poderles llevar un poquito de información De lo que vamos a hacer Muy pronto, muy pronto Aquellos que se preguntan, bueno, ¿cuándo Jorge Luis Va a estar al aire nuevamente? Bueno, pues muy pronto estaremos al aire Ya con la programación De Jorge a las 5, a las 5 De la tarde, a la hora del Tránsito, a la hora Más sabrosa de la tarde en que los carros Están pipí, todo el mundo pues quiere Avanzar y todo el mundo Quiere llegar a la casa rápido, pues a esa Ahora estaremos llevando a ustedes Pues buena programación en el Roch Hour de la tarde, se dice así, ¿no? Roch Hour de la tarde, el tapón de la tarde Ahí estaremos nosotros con ustedes Una programación muy estelar Vamos a tener el tránsito Vamos a tener el estado y pronóstico del Tiempo, vamos a Tener la sección de Belleza con Gloria Abamundi, vamos a tener al doctor Vicente Rodríguez también, como siempre En nuestra programación A esta hora quizás usted está Pues mucha gente está viendo la Televisión, pero por lo menos les va a Quedar aquí Pueden ver la información después A través de De su tiempo libre Que no esté viendo Enamorándonos, ni está viendo la Novela, ni Ni nada de eso, pero pueden ver Y si quieres puede dejarme Algún saludito por acá Puedes hacerlo, puedes hacerlo también Dejarme un Un saludito Y con mucho gusto pues Sí, estaba cerrando una cosita por acá Esto, con mucho gusto me puedes dar un saludo Y con mucho gusto pues Te respondo también cualquier Eh, preocupación que tenga Cualquier cambio que quieres que hagamos Que incluyamos Que si quieres comentarnos acerca de Nuestra programación Tú sabes que fabulosaradio.com Es una cadena ya Transmitimos a través de muchas Plataformas y es tu radio Más Fabulosa Así que Muchas cosas que están pasando en el mundo Estamos viendo Eh, camino a Las elecciones del 2024 La división que hay en esta nación Y oramos por esta gran nación Los Estados Unidos Porque Las cosas se arreglen Porque la gente Pues que tenga un poquito de amor Yo pensé después de Y hablándolo con calma Con ustedes Y Y de todo corazón Yo pensé que Después del ataque del 9-11 Pues La gente iba a tener un poquito más de compasión No ha sido así Pero Hablando también de cosas importantes En Cuba En este momento Pues Las personas están Pasando una situación desesperada Ya que no hay agua Me dice que muchos lugares A través de toda la isla Han cortado el agua No hay luz La comida Es casa Si no tienes dólares No puedes comprar Y aún teniendo dólares Eh No puedes comprar comida Se han prohibido las plataformas Creo que Ha habido problemas Con las plataformas Han suspendido Whatsapp Han suspendido Twitter Eh Se está Se está Escuchando bien Las conversaciones Aquellos que hablan A través de Messenger Etcétera Tengan mucho cuidado Están vigilando Y pueden A usted no le puede hacer daño aquí Pero a un familiar en Cuba Sí le puede hacer daño Así que Algunas cosas que quería hacer De nuevo Estamos orando por nuestra querida patria También recuerde Que Mañana es miércoles Y miércoles En La noche de La iglesia Fuente de Redención En el 1507 Hueses La Si no tienes una iglesia Donde asistir Asiste a Fuente de Redención Mañana es noche De caballero Vamos a estar en la iglesia Y Precisamente Si usted va Yo lo voy a recibir En la puerta Le voy a decir Bienvenido hermano A tu iglesia La iglesia más feliz De Tampa Fuente de Redención También Algo que quería comentarles Es el concierto Del día de las Madrecitas Vamos a tener Tremendo concierto Con dos tremendos Salmistas En el segundo piso De Capdevila En la Teresita Lincoln y Colombo Viene John Montalbán El pastor Y salmista John Montalbán Junto a Yendry Ramos Esa Tremenda Salmista Y también Predicadora Al igual que El pastor John Montalbán Estarán Celebrando El día de las Madres con nosotros Y homenajeando A todas las Madrecitas Escuche esto Concierto Cristiano Para mamá Mayo doce Mayo doce Tres de la tarde Tres de la tarde At Capdevila La Teresita Te invita Fabulosa Radio La radio Más fabulosa Jorge a las cinco Te trae Te trae El entretenimiento Te cambia tus tardes Lunes a viernes Cinco a seis de la tarde Jorge a las cinco Viene informados Con noticias Titulares No de deporte Farándula Noticias cristianas El tráfico Medicina al día Belleza al día El tiempo Mucho más entretenimiento Mucha más información Comunitario En la cadena De fabulosaradio.com YouTube Facebook My channel radio Turismo latino Fabulosaradio.com Jorge a las cinco Con tu doctor musical Jorge Luis Caldevila Lunes a viernes En punto de las cinco Jorge a las cinco Pro Jorge a las cinco Te trae Te trae El entretenimiento Que cambia tus tardes Lunes a viernes Cinco a seis de la tarde Jorge a las cinco Viene informados Con noticias Titulares No de deporte Farándula Noticias cristianas El tráfico Medicina al día Belleza al día El tiempo Mucho más entretenimiento Mucha más información Comunitario En la cadena de Fabulosa radio Punto com YouTube Facebook My channel radio Tuning latino Fabulosa radio Punto com Jorge a las cinco Con tu doctor musical Jorge Luis Caldevila Lunes a viernes En punto de las cinco Jorge a las cinco Casa Marín La casa de las especialidades Cosita Marín Marín marinero Cerdito pinareño Chivo robao Puerco asao Los mejores sándwiches cubanos Y las más deliciosas ensaladas de la temporada Siempre con artistas invitados Políticos famosos Y personalidades Y como la calidad El sabor Y el buen gusto No se improvisan Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades En Pam Avenue Y la cuarenta y dos calle En Jallalía Teléfono Tres cero cinco Ocho veinticuatro Cero cero veintitrés La casa de las especialidades Si quieres comer sabroso Económico Y sin exageración Marín Es la solución Si usted Aún no tiene Cobertura médica O no ha renovado Su plan actual Este es el momento De actuar Conocimiento Para un excelente servicio Heidi Duque Necesitaremos El código postal La edad Y los ingresos Aproximados Para el año Veinte veinticuatro Heidi Duque No solamente es agente de seguros Es notario público Y asistente preparador En trámites de inmigración No esperes que tu bolsillo Se vea afectado Por no tener un seguro médico No te quedes inseguro Este veinte veinticuatro Llámanos hoy Y obten la ayuda Que necesitas Ocho trece siete veinticuatro Siete nueve cuatro dos Ocho trece siete veinticuatro Siete nueve cuatro dos Heidi Duque Te ayuda Móntate con Tamaño Sons Auto Sales En Tamaño Sons Auto Sales Seguimos el año nuevo Con mejoras ofertas Tamaño Sons Auto Sales Ocho trece dos treinta y siete Once cuarenta y cuatro Tamaño Sons Auto Sales Vehículos comerciales o familiares Certificados por CarMax Nuestra prioridad es tu satisfacción y seguridad Tamaño Sons Tamaño Sons Auto Sales Ocho trece dos treinta y siete Once cuarenta y cuatro Tamaño Sons Auto Sales La Teresita Grocery Con los ahorros garantizados en todos nuestros productos La Teresita Grocery Con la más amplia variedad de productos Fresquecitos y de alta calidad La Teresita Grocery Ocho trece Ocho siete seis Veinte veinticuatro Ocho trece Ocho siete seis Veinte veinticuatro La Teresita Grocery Treinta y tres cero dos West Columbus Drive Tampa En la esquina de Columbus Ocho trece Ocho siete seis Veinte veinticuatro Ocho trece Ocho siete seis Veinte veinticuatro La Teresita Grocery Patrocinador De la Cruzada del Amor de Dios Jorge a las cinco ¿Qué trae? ¿Qué trae? El entretenimiento que cambia tus tardes Lunes a viernes cinco a seis de la tarde Jorge a las cinco Vía que informados Con noticias Titulares Notideportes Sarándula Noticias cristianas El tráfico Medicina al día Belleza al día El tiempo Mucho más entretenimiento Mucha más información Comunitario En la cadena de Fabulosa Radio punto com YouTube, Facebook MyTuner Radio TV Latino Fabulosa Radio punto com Jorge a las cinco Con tu doctor musical Jorge Luis Cab de Vida Lunes a viernes En Punta de las cinco Jorge a las cinco Concierto cristiano Para mamá Mayo doce Mayo doce Tres de la tarde Tres de la tarde At Cap de Vila La Teresita En Columbus y la Lincoln En concierto Con grandes alabanzas Y un momento especial John Montalbán John Montalbán Pastor y salvista John Montalbán Donación diez dólares El concierto cristiano Para mamá Mayo doce Tres de la tarde En Cap de Vila At la Teresita Te invita Fabulosa Radio La radio más fabulosa Bien, estamos de vuelta Estamos de vuelta Ya son las nueve Veinte minutos En la noche Yo me voy Me voy cantando Pero me voy contento De haber compartido Con ustedes En esta noche Recuerden muy pronto Jorge a las cinco Aquí en fabulosa Radio Punta con Mira mi banderita cubana Patria y vida Ok Patria y vida Ok No lo otro Que repetían antes Eh Como les decía Pues muy pronto Estaré con ustedes Recuerden mantener Su sintonía Veinticuatro horas Si no lo vio ahora Lo va a ver después Díganoselo a su vecina Díganoselo a sus amigos Que muy pronto Jorgito Estará en el aire A las cinco de la tarde En Jorge a las cinco Un programa súper dinámico Te va a gustar Te va a gustar De veras que sí Bendiciones para todos ustedes Buenas noches Y he querido compartir Un ratito con ustedes Aquí Desde los estudios De fabulosa radio La radio Más fabulosa Que la pasen muy chévere Que tengan una noche bendecida Dios los cuide Y Bye bye Hasta pronto Sigan en sintonía ahora Veinticuatro horas Esta es fabulosa Fabulosa radio punto com La radio más fabulosa Fabulosa radio Fabulosa radio